Un legionario, una bonita, enamoró Y fue tan grande y el amor, la que elegía Y que a poco tiempo, con el José se casó Pasaron noches de placer y de alegría Encima, Luisa, por ti En el trayecto donde venía la Casa Blanca Más que una noche, y embriagados por el Kifi Y a la bonita, pero... ¡No! El nombre la sorprendió ¡Vámonos! Llenó de ira sin saber lo que se hacía Sacó la azúcar y a la ingrata, me disparó Y te acertero, fue el disparo de aquel vejía Y a la bonita, ¡No! ¡No! Y entra a la frente y él le atinó ¡Vámonos! ¡Vámonos! del silencio, ya se apagaron todas las luces del talego, y esta es la rumbita que te canta este legionario, que por los celos ya su mora la pató. Leilo, 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 que por los celos. ¡Bravo, bravo! Vamos ustedes, corta, corta.